Música Hey que pasa chavales como estáis Bienvenidos al canal de Gili Estúpido Yo soy Gili Estúpido y te digo un nuevo video Bastante bastante cargadito Cargadito perdón De contenido de GTA V Y sobre información de la Comunidad de GTA V Que está un poco en la ruina ¿Vale? Bueno antes de empezar quiero decir que Quiero darle una promoción a Trucos Plus Y a Stiner hizo que le cogí Un video sin querer porque me lo pasó Zapata me dijo cogete este video Pero a Zapata se lo pasaron estas dos personas ¿Vale? Entonces el video es de ellos dos no de Zapata Entonces tengo que hacer una promoción a estas dos personas ¿Vale? Quiero decir que si tu también quieres Tener una promoción gratis Sigue los pasos que te dejo aquí abajo en la descripción ¿Vale? Tengo que decir que la promoción es para Trucos Plus Y Stiner Stiner hizo ¿Vale? Tenéis aquí en la descripción sus canales ¿Vale? También tengo que decir que si Estás interesado en tener dinero en GTA V Online Sigue los pasos que hay en la descripción Para entrar en la lobby Y tendrás dinero infinito en GTA V Online ¿Vale? Así que bueno gente Sin nada más que decir Empecemos Antes de empezar quiero decir que esto no son rumores ¿Vale? Que todo tenéis aquí abajo en la descripción Toda la fuente la tenéis aquí abajo en la descripción Ya que luego hay youtubers que dicen Que me invento las filtraciones Que me invento cosas Que me invento no se que ¿Vale? Aquí abajo en la descripción lo tenéis todo Tengo que decir que también Hay la comunidad De GTA Cada vez va peor ¿Vale? No es que vaya peor Sino que hay muchos youtubers grandes Que se llevan bastante el mérito A contra youtubers pequeños ¿Vale? Una persona va a ver un vídeo Antes de un youtuber Que tiene 300.000 suscriptores Antes que un youtuber Que tenga 10.000 suscriptores ¿Vale? Entonces lo que hace un youtuber Pues sube lo que le interesa ¿Qué quiere decir con esto? Si a mi me interesa subir Trucos de GTA V Online Que ya estuve una temporada Subiendo trucos de GTA V Online Pues los subo También si me interesa subir filtraciones Porque es mi canal Porque en mi canal hago lo que yo quiera Y por eso lo he creado Subo filtraciones ¿Vale? Otra cosa es que ya Los youtubers se piquen Porque es que Yo no se si esto parece Una masacre de Yo que se macho De gitanos o algo No se Se pican de una manera increíble ¿Qué quiero decir con esto? Que es que youtubers Que es que se pican Ya le copias algo Le copias Yo que se Hablas algo de un vídeo Que ha subido él Y ya se pica Ya como que Que algo por dentro le come Por dentro Y se pone a hablar mal de ti De que subes filtraciones falsas De que subes información falsa Para empezar Las filtraciones y la información Falsa Son todos Hasta que no se comprueba Por Rostar Game ¿Qué quiero decir con esto? Que todo youtuber Que sube la filtración Ahora mismo yo La filtración Quiero decir Es falsa ¿Por qué te digo que es falsa? Porque Rostar Game No lo ha Confirmado Pero porque te digo Que no es falsa Porque Take Two Ahora vamos a hablar de ello Take Two es otra empresa Que distribuye los juegos De Rostar Game Ha dicho muchas cosas Sobre esto ¿Vale? Sobre información que voy a hablar Sobre el GTA 6 ¿Vale? Eso quiere decir Que una filtración Sea falsa Y no sea falsa ¿Vale? Si tú ves en un foro Que un tío dice Que van a sacar un DLC De moteros Ya no es falsa No tiene sentido No tiene sentido ¿Vale? Aquí es que Nos tiramos aquí Los cohetes Para nosotros mismos Así que dejando este tema Voy a hablar de lo que realmente Quiero hablar Sobre el tema de GTA 6 ¿Vale? Perdonad por esta introducción Tan loca Seguramente Yo que sé Os hayáis ido ya del vídeo Si no os habéis ido ¿Vale? Os interesaría bastante Saber esta información ¿Vale? Bueno gente Toda esta información La tenéis abajo en la descripción ¿Vale? Ya lo he dicho No son nada rumores Está todo confirmado Por una empresa llamada Take 2 ¿Vale? Que es una empresa Que distribuye los juegos Y DLCs De GTA 5 Bueno de Rostar ¿Vale? De Rostar y 2K 2K es una empresa Que lleva juegos de deporte Como de FIFA No FIFA No FIFA ¿Qué digo? Como de De baloncesto ¿Vale? Un juego de baloncesto De 2K 16 2K 17 Estos juegos ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Vale? Take 2 Ha... Nunca A ver Take 2 Ha dicho una cosa Que tenéis aquí abajo en la descripción Ha dicho una cosa A ver Es que no sé cómo decirlo ¿Vale? Vamos a empezar Y vamos a ir por partes ¿Vale? Primero Nunca sabemos información Sobre el tema de Rostar Game Nunca Rostar Game nos da información De nada Nunca nos cuenta nada Todo lo saca Y ya está Si lo sabemos Si nos metemos en la consola Y vemos un DLC Anda mira Saca un DLC Y es lo que hace siempre ¿Vale? Pues en este caso no Take 2 Que es la distribuidora de videojuegos Ha hablado sobre un tema Bastante importante Sobre el tema de DLCs Y demás ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Take 2 Es la distribuidora de 2K Y Rostar como he dicho antes ¿Vale? Take 2 confirma que va a sacar DLCs gratis hasta 2018 Que es lo que dice Es lo que dije ¿Vale? Es lo que dije en un video Hablando de DLCs ¿Vale? ¿Qué quiero decir también con esto? Van a sacar DLCs gratis hasta 2018 A partir de 2018 A partir de 2018 Cobrarán DLCs No se sabe No han hablado más ¿Vale? Cosa que quiero dejar claro con esto Si van a sacar DLCs gratis hasta 2018 Y el DLC expansion va a valer dinero Y lo van a sacar a finales de 2018 Todo va cuadrando según va pasando el tiempo ¿Vale? Tengo que decir también bastantes cosas Que ha dicho esta empresa Van a dejar de sacar DLCs hasta el 2018 ¿Vale? En el 2018 dejan de sacar DLCs Los dejan de sacar Y no habrá más DLCs ¿Qué quiere decir esto? ¿Puede que saquen un GTA 6? No No tiene nada que ver Pueden sacar otro juego diferente Que nos guste también bastante Que sea tipo libre Así como el GTA 5 Online O como el GTA Pero diferente Puede llamarse diferente Ya que se pueden cansar del nombre de GTA Pueden buscar otro marketing diferente ¿Vale? No tiene por qué ser GTA 6 Fecha de salida Lo puedo confirmar yo No creo que haya una fecha de salida Concundente ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Seguramente el GTA 6 Si sale Y si se llama así Saldrá en 2020 Ya que Rockstar Game Siempre que deja de sacar DLCs Si por ejemplo Deja de sacar DLCs 2018 En 2019 Sacaría el trailer Y se pondría a prepararse Cosas sobre el GTA 6 En este caso que se llamase así ¿Vale? Estarían un año preparando todo eso Para sacar nuevamente el GTA 6 ¿Vale? Así que bueno gente Quiero saber ahora Si os he dejado más bien claro esto Quiero saber Vuestra opinión Y también quiero deciros De que Take 2 La distribuidora Se va a tomar Unas vacaciones ¿Qué quiero decir con esto? Si se va a tomar unas vacaciones Y va a estar un tiempo Sin sacar DLCs Puede ser que Las vacaciones se la hagan Después del Del DLC de moteros No se sabe Puede que sea Antes del DLC de moteros No se sabe Por eso mucha gente Decía que el DLC de moteros Se podía atrasar Por el tema De que Van a tener vacaciones Va a tomarse unas vacaciones La distribuidora de DLCs De roster game Así que bueno gente Ahora quiero que me digas Aquí en la caja de comentarios Información Bueno información no Que me digas Que opinas sobre Esta información Y estas cosas Que pasan en el GTA Y la comunidad de Youtube Y demás Así que bueno gente Sin nada más que decir Dale un pedazo de like Suscríbete si no estás Comenta que tal Te ha parecido este vídeo Y gente Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós chavales Woo